...y los generos del Perú, vamos a leñársela a los hermanos bolivianos desde Bolivia para el Perú con esta canción saludamos a todos los huancamericanos con bastante amor... Señor Teófilo, vamos a tomar una cerveza ¡Éxitos, éxitos! ¡Que me guste Bolivia! ¡Que es un buenazo en el Perú! ¡Aquí está, señores! ¡Cómo Júñi trata! ¡Y es la voz! ¡Es el sentimiento! ¡Es la juventud! ¡Es la claridad! ¡De nuestro camino acazado! ¡Amigos de Canto Crucero! ¡Y somos los internacionales! ¡Guerreros del Perú! ¡Gan a tu corazón, Bolivia! ¡Ala! ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? ¡Que no tengo a nadie que me controle! Hace tiempo se ha quedado, la luna nuestra ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo es con mi plata? Ya no tengo a nadie que me controle Queremos el marido Hace tiempo se ha acabado, la luna nuestra ha terminado Por culpa de tus celos absurdos Sonidos, arduo, rey Y ya no me busques más Ya no me duermes más Estás llorando, ya no te olvides Ya no me busques, por favor Y yo también me siento Este pueblo no es Porque te amaba con todo mal Y decimos todos, y decimos Yo tomo con mi plata ¿Y qué? Yo tomo con mi plata ¿Y qué? Yo tomo con mi plata ¿Y qué? ¿A qué me importa si yo bebo, si yo bebo, si yo bebo, si me emborracho? Si es con mi plata Si es con mi dinero Si es con mis dólares Si es con mi boliviano Y si es prestado, ¿qué importa? Al final pagaré Para el Evo de Cuca Aunque sea en 2023 Pero caras Señor Tófilo Señor Sonia, con cariño Vamos a tomar, vamos a tomar Señor Sonia ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, si yo bebo, si con mi plata? Que no tengo a nadie que me controle Que no tengo a nadie que me controle ¡Yo no soy con Chuken! Hace tiempo se ha acabado Y a lo nuestro ha terminado ¿Por qué? Por culpa de tus celos absurdos ¡Por celoso! ¡Váganme celos, Sonia! ¡Ana! ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, si yo bebo, si con mi plata? No tengo a nadie que me controle ¡Hace tiempo se ha acabado Y a lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¡Eso es! ¡Escúchame! ¡Váganme celos! Y ya no me busques más ¡Ya no! Y ya no me llenes más Te estás llorando, ya no te humilles ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Iba en tu choque! Y yo también me siento triste por la paz Porque te amaba con todo el alma ¡Viva el choque! ¡Viva el cinco choque! ¡Agrupación San Marcos! ¡Vamos a Alto La Paz! ¡Ahí nos vamos hermano! ¡Agrupación San Marcos! Y para mi Perú querido ¡Venca Benica! Nació en Chonca, Huachua ¡Vuévase, vuévase, vuévase! ¡Los hijos y los pasantes! ¡Sí, sí! ¿Y dónde están los cheleros? ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Los hijos de Santa Cruz! ¿Dónde están los hijos de Santa Cruz? ¡Para ustedes! ¡Cantemos todo el mundo! ¡Para fuerte! ¡Chachachay! ¿Qué te importa si yo tomo, si yo me busco mi plata? ¡Ya no tengo a nadie que me controle! ¡Gigante Bolivia! ¡Gigante Bolivia! Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado, por culpa de tus celos absurdos. ¡Traducciones que más de gracias! ¿Qué te importa si yo tomo, si yo me busco mi plata? ¡Ya no tengo a nadie que me controle! ¡Todos cantando! Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado, por culpa de tus celos absurdos. ¡Vamos los hijos de Santa Cruz! ¡Ciomax Internacional! ¡Ya no me busques más! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡Estás llorando! ¡Ya no te humildes! ¡Esto están los pineros! ¡Arriba los pineros! Si yo también me siento Liste por el uno oeste Porque te amaba con todo el alma Sigue, 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 sigue Ivancino Chauque Agrupación Vamos a Alta La Paz Agrupación Santana Gracias mi hermano, salud Pronto, pronto nos vamos a mi tierra, bancabelita Nos vamos a Lima, la capital Siempre en sus corazones La música que hacen los guerreros en Perú Desde el Perú Oye, Dani, vení Dale con gusto, acá Jainito Bernardino El ingeniero de este bancario Por supuesto ¿Qué te importa si yo también me siento? Ya no tengo a nadie que me controle ¿Qué te importa si yo también me siento? Ya no tengo a nadie que me controle Hace tiempo Hace tiempo se ha acabado Lalo no está terminado Por culpa de tus celos abs Cantó un crucero Bolivia Ya no me busques más Ya no Ya no me llames más Por favor Estás llorando Ya no te humildes Síguela, síguela, síguela Y yo también me siento ¿Cómo? Triste por lo no es Porque clamaba con todo ¿Dónde está el Señor de Díaz? Señores Virarión India Familia Los de los elegidos de tu corazón Hermanos por siempre Hermanadas por nuestra música Bloque por venir ¿Dónde está el Bloque por venir? Y el Perú Arriba esos brazos La gente de Cochabamba ¿Dónde está el Bloque Familia? ¿Dónde está la gente de Santa Cruz? Bloque Familia Que levante la mano Bloque Familia ¿Dónde está el Bloque más alegre? ¡El Bloque por venir! ¡El Bloque por venir! ¡Díselo! ¿Qué te importa? Sí Yo te amo Yo me dejo es por mí Más fuerte Que no tengo a nadie que me controle ¡Cornemos, cornemos, cornemos! Hace tiempo se acabamos La luna nuestra terminando Por culpa de tus celos absurdos ¡Oye, celosa! ¡La luna nuestra terminando! Yo me dejo es con mi plata Que no tengo a nadie que me controle ¡Hace tiempo se acabó! Hace tiempo se acabó La luna nuestra terminando Por culpa de tus celos absurdos Tú eres celosa, celosa ¡Díselo! Que ya no me busques más ¡Díselo! Que ya no me llames más ¡Por favor! ¡Díselo! 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 ¡Santa Cruz ¡Cuchabamba! ¡Recuerdos que dejamos grabados en sus corazones! ¡Desde el Perú ¡Los internacionales! ¡Querreros del Perú! ¡Buenos internacionales! 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 ¿Qué te importa si yo tomo? ¡Sí! Yo me dejo es con mi plata Ya no tengo a nadie que me controle ¡Cuántate había sido la señora! Hace tiempo se acabó La luna nuestra terminando Por culpa de tus celos absurdos ¡Esta banda ha sido chiquito! ¡Buenos internacionales! ¿Qué te importa si yo tomo? ¡Sí! ¡Buenos internacionales! ¡Buenos internacionales! Ya no tengo a nadie que me controle ¡Sonidos audio radio! Hace tiempo se ha acabado La luna nuestra ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¡Y todos, todos, todos cantemos! ¡Que ya no me busques más! ¡Que no! ¡Que ya no veamos más! ¡Por favor! ¡Que ya no me busques más! 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 Este pueblo no es, porque te amaba con todo el alma Baila y goza, baila, baila así, cosa así chiquita Baila y goza, baila, baila así, cosa así, flaquita Y nos vamos al Perú, con los hijos del señor Tiófilo y la señora Sonia Nos vamos a Lima, la capital Mira como baila señora Sonia Mira como baila señora Sonia Mira como goza señora Sonia Mira como baila señora Sonia Mira como goza Ahora sí Mira como baila Señor Tiófilo Mira como baila Eso es el señor Tiófilo Zapatea Sapatera, sapotoa, sapatera, 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 sapatera ¡Ana! Sacude chiquita, sacude Sacude, chiquita, sacude ¡ La Folhiera! Mira como baila, esa chiquita avera ¡Eso es chiquita! ¡Menea chiquita, menea ahora! ¡Menea chiquita, menea! ¡Menea chiquita, menea! ¡Menea chiquita, menea! ¡Menea chiquita, menea! ¡Cuidá, cuidá por la retaguardia! ¡Oye! Queremos agradecer a nuestros amigos de... ¡Sonidos y eliminación audio! ¡Rey! 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 ¡Los reyes! ¡Eso! ¡Gracias a nuestros amigos de... ¡Giwaza Producciones! ¡Y una vuelta, vueltita! ¡Así! ¡Y otra vuelta, vueltita! ¡Así! ¡Esa vuelta, vueltita! ¡Para toda Bolivia! ¡Giwaza Producciones! ¡Ivanchuque! ¡Lo mejor y lo mejor! ¡Ay, todos los géneros del Perú! ¡Alguna gasador! ¡Desde el Perú! ¡Por primera vez! ¡En Viva Viva! ¡Te quiero, te quiero Bolivia! ¡Te quiero, te quiero Bolivia! ¡Te quiero, te quiero Bolivia! ¡Es el Perú! ¡El Pubita Cazador! ¡Es el Perú! ¡El Pubita Cazador! ¡Un hermoso recuerdo! ¡Que nos llevaremos siempre en el corazón, Bolivia! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Permíteme, Pubita! ¡Permíteme! ¡Después del señor Teófilo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!